En la página de Facebook y YouTube me encuentro en un lugar muy histórico, me encuentro en el cementerio de Yungay, cansadita y agitada por subir los 5 niveles, finalizando en el Cristo Redentor, a la mano izquierda está el pueblo de Yungay, y a la parte extrema está la cordillera donde encontramos el Huascarán. Está muy lejos, pero el paseo está muy lindo, así que espero seguir jugando más videos, porque nunca les rellena en casa todavía muera, así que espero que les guste a todos ustedes. Bye, bye.